¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como siguiente unidad continuidad de la vida, reproducción y desarrollo, con los estudiantes de quinto de secundaria. Como siguiente tema correspondiente a esta unidad tenemos órganos masculinos de la reproducción. El aparato reproductor masculino está estructurado por las gónadas masculinas o testículos, las vías espermáticas, las glándulas anexas y el miembro viril o el pele. El funcionamiento normal de estos órganos determina la producción de células sexuales masculinas que llegan a ser los espermatozoides. Los testículos. Los testículos son dos glándulas contenidas en una bolsa de piel llamada escroto. Los testículos como en la mayoría de los mamíferos se forman dentro del abdomen, cerca de los riñones y están en este sitio hasta poco antes o después del nacimiento. Posteriormente descienden a la bolsa escrotal o al escroto. A través de una abertura de la pared abdominal llamada canal inguinal. El escroto cumple la función de mantener a una temperatura constante y continua a las células sexuales que son los espermatozoides. Mantiene una temperatura de 2 a 4 grados centígrados, ya que los espermatozoides no se formarían si estarían expuestos a la temperatura corporal. Túnica albuginia. Esta túnica albuginia forma tabiques en su interior constituyendo a los tubos seminíferos. Dentro de los tubos seminíferos es donde se desarrollan las células sexuales masculinas que llegan a conformar los espermatozoides. La hormona gonadotrópica segregada por las glándulas hipófisis o pituitaria que son los folículos estimulantes y leutinizantes. La primera determina la maduración de los espermatozoides. La segunda estimula las células intersticiales para que secreten la hormona masculina, en este caso la testosterona, encargada de estimular los cambios orgánicos psíquicos relacionados con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en el varón, como ser el crecimiento del vello pubiano, el vello axilar, el vello facial, desarrollo de las las vocales que se van tornando más graves, desarrollo de las musculaturas, incremento del crecimiento del cuerpo. Vías espermáticas. Las vías espermáticas son los canales que conducen los espermatozoides desde los testículos hasta el exterior para poder ser depositados en el aparato reproductor femenino, dando como resultado una reproducción. Entre ellos tenemos al epididimo, ductos diferentes, ductos eyaculadores y la uretra. El epididimo. El epididimo es un tubo completamente enrollado de entre 5 y 6 centímetros, en donde las células espermáticas terminan su maduración y también son almacenados en esta estructura. Conductos deferentes. Los conductos deferentes se extienden desde el escroto a través del inguinal hacia la cavidad pélvica y desemboca al conducto eyaculador. Conducto eyaculador y la uretra. El conducto eyaculador. Estos conductos atraviesan la próstata y se unen formando la uretra. La uretra. La uretra se inicia en la vejiga y es un conducto que expulsa el líquido seminal durante el coito. Glándulas anexas. Las glándulas anexas son tres órganos cuyos productos de secreción constituyen el fluido seminal, que son la vesícula seminal, la próstata y la glándula de Cooper. La vesícula seminal localizada en la superficie posterior de la vejiga. Son glándulas huecas alrededor de unos cinco centímetros, que segregan un fluido seminal viscoso que contiene nutrientes para los espermatozoos. La próstata. Las próstatas son dos glándulas fusionadas alrededor de la uretra. A la altura de la vejiga. La próstata se encarga de segregar un líquido alcalino que tiene como función activar o incrementar la movilidad de los espermatozoides, como también neutralizar la acidez de la uretra y la vagina durante la eyaculación. Glándula de Cooper. La glándula de Cooper son dos pequeñas glándulas que se ubican a la raíz del pene. Sirven como una sustancia lubricante para el miembro viril. El pene. El pene es el órgano copulador del aparato reproductor masculino, donde podemos distinguir tres regiones. La región de la cabeza, del cuerpo y la raíz. En la región de la cabeza, se encuentran la estructura del glándula y el orificio uretral. En la estructura del cuerpo, se encuentran los cuerpos cavernosos. Y en la región de la raíz, es la estructura que se une a la parte abdominal del aparato reproductor masculino. El cuerpo del miembro viril o el pene está recubierto por el prepucio o perpuncio, que cumple la función de proteger, como también con ayudar en la excitación durante una relación sexual. Los cuerpos cavernosos que se encuentran en el miembro viril tienen la forma más o menos cilíndrica, que son dos, que están ubicados en la parte anterior del pene. Son el número de dos y están colocados en la parte superior del miembro viril, formando así los tejidos eréctiles del pene, por donde circula la sangre. El cuerpo esponjoso está formado por un aspecto cilindroide situado en la parte inferior del cuerpo cavernoso, ya que está atravesado en toda su extensión, por la uretra. Durante la excitación sexual, las arterias que se encuentran en los tejidos esponjosos y también cavernosos, estos se llenan de sangre, haciendo que el pene cambie su estado flácido a un estado de erección, obteniendo como resultado la eyaculación y la liberación del líquido seminal que contiene las células espermáticas, que son las células sexuales del aparato reproductor masculino. Malformaciones. Entre las malformaciones podemos mencionar las siguientes. Criptorquidía. Sabemos que los testículos se encuentran en la región abdominal y descienden a través del canal inguinal durante el parto o días después de nacido del niño. Cuando solo desciende un testículo, al escroto se conoce como monorquidía. En este proceso no va a afectar la reproducción del varón como tampoco el desarrollo de sus sistemas de aparatos reproductores. Si no descienden los dos testículos se conoce como anorquidía, donde va a afectar en la etapa de la reproducción en el varón y no así en el desarrollo sexual de los sistemas de aparatos. Hidrósele. Hidrósele. La hidrósele es una malformación que consiste en la acumulación de fluidos líquidos en la bolsa del escroto, que puede causar infertilidad en los varones. La circuncisión. La circuncisión consiste en realizar una incisión o un corte en el prepucio que llega a cubrir totalmente la cabeza o el glande del miembro piril, para así poder desarrollar de una manera correcta el aparato reproductor masculino. Hipospadía. La hipospadía, el orificio uretral, no se encuentra en la parte anterior del glande. Más al contrario, se encuentra en otra región, que puede ser de manera distal hacia los testículos, como también puede ser proximal hacia la región del escroto o los testículos. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.